Gente, de verdad que tengo muchísimos mensajes diciendo aclaren la situación, todas esas cosas. Fue súper importante, gracias a Dios, fue un apoyo impresionante y de verdad que estoy aquí gracias a ella. Me revuelve el pecho porque fue muy difícil todo lo que hemos vivido estos meses. Durante las últimas semanas muchísimo se ha especulado acerca del estado de salud del cantante Chino Miranda. En medio de todos estos rumores, su ex esposa Natasha Arauz quiso poner punto final y hacerle frente a todos estos rumores. Ella quiso revelar el verdadero estado de salud del padre de su hijo. Recordemos que recientemente varios medios de comunicación aseguraron que el artista no solamente había dado positivo otra vez a la enfermedad mundial, sino que su estado de salud estaba totalmente comprometido. Aunado a esto, su compañero Nacho Mendoza prendió las alarmas de todo el mundo durante una entrevista pidiendo oraciones para su ex compañero. Y es que Nacho con sus propias palabras pidió un milagro y oraciones para su amigo. No obstante, todo parece indicar que esas peticiones y afirmaciones están lejos de la realidad afortunadamente. En medio de toda esta ola de rumores e historias, Natasha quiso dar a conocer la delicadeza de este asunto. A través de su cuenta oficial de Instagram, la ex esposa del cantante Niña Bonita dio a conocer que él estaba mejorando y que ya se está esperando su pronto regreso. Al ser cuestionada sobre este tema, Natasha aseguró. No son ciertos los rumores, él no se está muriendo, está cada día mejor y mejorando en otros ámbitos de su vida para poder volver con todo. Cabe resaltar que esta afirmación de Natasha viene a tan solo unos días de que el manager de Chino afirmara que el cantante se encontraba en Venezuela, junto a su familia recuperándose totalmente. Un nuevo y preocupante episodio llegó a la vida del cantante Chino Miranda. Este pasado 28 de abril, Nacho pidió en una entrevista oraciones y un milagro para su amigo. Y muchas personas entendimos que él realmente estaba muy delicado. Después de esto, el ex compañero de Chino dio a conocer en medios de comunicación lo siguiente. Una prima de él, que es amiga mía, me dio muy buenas noticias. Me dijo que va muy bien en su recuperación, que incluso han estado notando cambios que antes no habían. Él sigue enfocado en recuperarse y yo siento que ahí es donde debe tener puesta toda su energía. Precisamente en redes sociales, muchos usuarios estuvieron cuestionando a la familia o amigos cercanos a Chino para que dieran información acerca de su estado de salud. La preocupación era demasiada y las respuestas eran muy pocas. Justamente, una seguidora del cantante expresó su preocupación en la cuenta oficial de Natasha. Después de esto, fue que Natasha dio su respuesta. Así que ya todos y cada uno de nosotros nos podemos quedar más tranquilos, sabiendo que efectivamente Chino Miranda no está por partir de este mundo y su estado de salud no es tan delicado. Sin embargo, muchas personas siguen sin creer la respuesta de la ex esposa de Chino. Y es que en oportunidades anteriores, ella ya había mencionado cosas que no eran la realidad. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.